hola gente estamos aquí en el dvd buenísimo sumero que sube un dvd cada 6 meses vale en el espectro a proyección buenísima esa enfermera vale pues nada pues vamos a darle un poquito de del señor achichino no me haré esto ya va en la ruina porque si no esto va a ser una ruina por lo menos vamos a ponerse lo difícil aquí a los compañeros bueno es un mero que es incapaz de ver la ruina bueno no lo he visto todavía bueno vamos a darle brevemente y no vamos a darle con el gilville un poco tenemos ahí lo de la esa y tal y bueno también le daremos con el al trampero ya sabéis que a mi trampero me gusta mucho porque llevo hijos de las sombras papu bueno se me sumino que llevo una build que no o sea yo no le he puesto esto tío solo un... y McLaren partidazo bueno cuida cuida cuidao cuidao, está el franco ahí papu ¿porque? porque el franco es nice vamos el franco cuidado cuidao, nos si nos han enseñado su personaje para que le haga un buen miedo cuidao, ahí tiene prestigio que a lo mejor me asusto y a estas alturas ya los prestigios papu Estos tienen vida de son amigos, el DATSAN no sé qué y el DATSAN no sé qué, pues está claro que estos son amigos, este se pone en la camiseta de gripo, si crees que es gripo, vale, que está toda la partida escondido. Bueno, a ver si viene el que falta. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, ahí hay que faltar tío. Lo de siempre, macho. La verdad. Ahora menos tiene un rango un poquito complicado, ¿no? al 16 ya debería estar la cosa mejor parece bastante que vuelve, ¿no? Bueno, ahora sí, ahí está con sus cazas de herramientas, sus prestigios, papu y nada, vamos a ver qué tal y nada, vamos a ver Pues nada, vamos a ver qué tal se nota Tengo que el otro día me sentí súper raro jugando y nada, vamos a ver qué tal Ya unos días bastante tranquilos que no sé, se ha puesto ahora, en fin Va, a ver, infinito ¿Qué tal? 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 Oye, tengo la... Demasiado poca sensibilidad en el otro, ahora tengo que subirlo un poquito porque como todo seguramente en aquella época me jugaba más y tal, me vendría bien pero de verdad pero de verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gracia, estos jugadores de verdad Qué gracia estos jugadores de verdad Qué gracia estos jugadores de verdad Uy, sí, me ha hecho el gache De romper este parezco demasiado seguro Si, normal eh, si en este nivel es normal Ahora vamos a ver, vamos a ver A ver si me gira un poquito regular, tengo que darle un poquito más, sí, sí, ya no pasa nada, le damos ya, sí, sí, tú curate, curate. Bueno, tiene agilidad parece ser, o lo ajustó la salta del sprint. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¡Gracias! 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 Vamos a reparar mucho Son malos, pero reparan de cojones Creo que les ha costado un poquito con las ruinas, ¿eh? ¡Gracias! Vamos a aprovechar... A ver... ¡Mua! 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 ¡É餅! ¡Gracias! 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 Si bien tienes que estar aquí, ¿no? Pero... Pero claro... Encuéntrale Jugar no saben, pero... ¡Joder! Esconderse y reparar como... Como unos cracks Ahí te pone... Partidazo ese hombre, ¿no? Ahí le tienes, reparación instantánea 19K Sin currárselo absolutamente ¡Nada! ¡Nada! No he tenido que currárselo... ¡Nada! 10K de gas Eso le pasa algo ¡Uy, uy! ¡Nada! 10K de gas ¡Nada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Las distancias son bastante cortas, este palé es bastante corto, entonces es fácil darle a una vuelta Madre mía, con ruina y te reparan el motor No hace el Focus, ¿viste? está aquí no es igual, pero ya está, ¿sabes? Tampoco pasa nada Son malos hasta la locura A ver, quítate del medio Quítate, coño, que no puedo jugar Ya como va ese motor, tú, y con ruina, eh Increíble, increíble Mira, mira, se la acaba, eh Increíble, tío Increíble O sea, es increíble Lo digo, lo digo 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 Lo digo Un tontito aquí arriba Lo digo, lo digo Lo digo, lo digo 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 No. Tienes mucho que aprender todavía. Si tendrás que apoyar de ese Strayer es bueno, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh, por la puta, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Que no! Que te crees que sabes y no sabes ¡Suscríbete! 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 esta esta por aqui, esta es la trampilla, a ver si hubo estado por aqui o se habría ido por la salida ah 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 ¡Va! ¡Va! ¿Se va? Voy a romper la tabla esa, pero... ¡Jajajajaja! ¡Primerate! ¡Suscríbete a todos los demas! vacilan y cuando ven que tal y no se que, te dicen que igual, que igual, sabes, luego la subo compañero, si quieres te la ves, ay los paquetillos, cuanto tenéis que aprender todavía, me ha sido el enemigo que está vacilado, luego te dice que es bueno, me encanta de madre mía, como cuesta coger a cuatro gente que no sabe ni jugar, y encima este mapa que tampoco es que tenga mucha, no tiene nada de paneles, historias, y te cuesta cogerlo, sabes, joder, a ver, también estoy desentrenado, pero bueno, es cuestión de que no, sabes, no, me han reparado un motor en cero coma, entre dos, con la ruina, y otro motor lo tenía, y bueno, y me han hecho, no, cojones, cuando he cogido luego a uno, le da una hostia a tu vais y tal, así el logo de colgada, vamos, en cero coma han hecho dos motores con ruina, tú, y uno solo y otro tal, o sea, malos de cojones, pero como repara la peña, como le entrega el espacio ahí, clic, 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 increíble, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, este supuestamente es el mejor mapa para Hillbilly, ya veremos, a ver, cómo está el tema, para ello, aquí no veo un carajo, aquí el logo grande de este, ¿sabes? Bueno, no veo nada, es que no veo nada, ojo, ojo, what the fuck, no sabía ni que había un par de ahí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! Bueno, eso. ¡Aaah! 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 No había nada hecho antes. Bueno, este bromeo parece que salió en algo. ¡Aaah! Al menos se juega un poco la estructura, esa está bastante bien. La verdad. Sí, este parece que sabe algo más. No sé. Está bien. ¡Wow! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Está por aquí, ¿no? Adiós. No sé. ¡Aaah! Es que no era nadie Basta la niña esta y mierda Preparar y poco más La otra y la niña, no sé si hay algo más Nada más que siempre nos queda gente mala Para guardar soldados, si no hacemos saqueos de vehículos No, 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 no Vean aquí tu respirator Oh, no le he dado, ¿sí? Oh, no le he dado, no le he dado. Oh, no le he dado, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Y esto sigue colgado, ¿sabes? No le he dado, no le he dado. Justo le viene el sprint. Oh, no le he dado, no le he dado. Oh, no le he dado, no le he dado. Ah, un mal jugado por mi parte, muy bien jugado por la suya. Oh, no le he dado. Oh, no le he dado. Ay, Dios mío, que mal, tío, jugado fatal. La chica se va a jugar con el chaval, se va a jugar con el chaval, se va a jugar con las cosas como son. No está bien. Fue como repara el macho. Madre mía, tío. Madre mía. No es increíble, no. Es increíble, tío. No es increíble. Vamos con el Freddy. ¡Freddy está muy fuerte! ¡Especto, wey! Como me gusta el trampero, de verdad. Pero vamos, si con el Hirvi lo paso mal, con el trampero va a ser la risa. Se va a ser la puta risa esto. Es verdad. Como luego ellos tienen que venir, lo bueno de que se los reparen es que luego vienen. Y con el no después podemos liar alguna, ¿no? Es que esto es malicia si no caen trampas. No está bien. Ay, Dios mío. Qué mal, tío. Luego también, claro, yo decía yo, ¿por qué me puse yo los ojos pipos? Claro, los ojos pipos era para coger más profundidad de mapa y verles un poco mejor. Porque cuando se me echan encima lo paso súper mal, tío. Como soy un paquete, pues encima tal, pues me, en fin, y me precipito, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. A ver, ya sabéis que yo con el Hirvi Li soy muy malo. Y encima hace mil años que no juego, así que... Y nada más empezar, me pongo a cojoar con el Hirvi de aquí, ¿sabes? Y partidazas, ¿sabes? Entonces ya los paquetes y ya está. Pero bueno, no pasa nada. Está bien. Bueno, vamos a pegar motos y razones. Yo, al final y al cabo, lo que quiero es pegar unas hostias y detenerme un poco, ¿sabes? Está todo mundo ahí a farmear, ¿no? Pues el killer también, papu. Claro que sí. Todos aquí, farming to the farming. He puesto unas dobles, ¿no? Sí. Vale. A ver dónde podemos trampear, papu. Ay, mi tramperito, mi tramperito. Con lo que yo te quiero, papu. Ah, este mapa para trampear es lo peor. A ver, hemos salido cerca de la casa, ¿no? Así que vamos del tiro. Vale, este mapa hay que trampear. Si sale cerca de la casa es la casa. Si no, ya no te calientes. Pero... Pero la casa aquí es un buen sitio para trampear. La verdad es que sí. Vale, todos ya están allí. Vale. Ha salido de ahí, ¿no? Vale. Están allí. Yo tres momentos, ¿no? Noticiarles. Buscas en corra de patio. es una maquita es una maquita es una maquita es una maquita Me pregusto. Me pregusto. Voy a mentir, me va a acabar ese motor, partidazo, las trampitas del húmero, da, 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 Das trampitas del húmero, da. Es que no le veía, es que la suma no le veía Que ahí te tapa largo, es verdad, y no me veo, es verdad, compañero Va, trae una roca esa, vamos a venir por aquí como que no, tal, está aquí detrás Aquí, aquí, aquí Ahí está Pues si lo llevas a ver, me pongo las mierdas estas de las trampas, ¿sabes? Los puntos en malicia ¿Qué pasa, compañero, compañeras? Todavía no hay Me encanta el trampero Me encanta Vale, ya viene la farmea Pues nosotros vamos a aprovechar y vamos a trampear más aquí Na espacio Cuatro Fantástico Téc burra Co 부acia No Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y con el camino voy y me entretengo. Y ya está. 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 No sé si va a entrar Cuando solo tienes un slot Ah mira, ha entrado Cuando tienes un slot, por lo general Tarda mucho en entrar La verdad Pero bueno Está bien Bueno No, tío Estaba el cerdo, ¿no? No, cuánto no Me salió súper mal Súper mal Soy salí en el barco En algún muelle Pero aquí En medio de la nada A mí personalmente No me gusta Entonces está bastante a la vista Vamos a quitar la trampa Vamos a quitar la trampa Quítala del palé, ¿no? Vamos a quitar la trampa 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 Hola, ¿qué tal? Vamos al esprim Vamos a ver este mapa, no te voy a dar más Ay, Dios mío 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 Ay, Dios mío